¿Es el cuarto? Ah si? Quiero agarrarlo ¿Y ahora qué? Llegó la Fórmula Unta Town ¿Y por qué me aventó? Todo el aire que jaló Por eso te lo digo Ay que generoso Con razón, eso es una rareza Dije, no se va a subir Ya no hay lugar Pero mira, te trajeron algo mejor Dale un Scorpion Tres Scorpion